Siglos de hipocresía Confundiendo la palabra De unas pobres gente Hertas de trabajar Levantando catedrales Imponiendo esclavitud Secuestrando la ignorancia Para imponer su cruz ¡Su muta cruz! ¡Escupé! ¡Escupé! ¡Escupé su cruz! ¡Escupé! ¡Escupé su cruz! Supergiro, sus enganio, subisceria, subayasos, subterencia, subestancia, en el igre se la que pone la puta la cruz. Es Kube, 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 es Kube. Es Kube, es Kube, es Kube, es Kube, es Kube.